Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Oye, en otros temas, empresas extranjeras aprovechan la riqueza del subsuelo en Puebla y se llevan más ganancias de lo que dejan. Esta es la segunda parte de un trabajo especial de mi compañero, Atalumata. Las empresas que exploran minerales en Puebla no quieren dar la cara a los habitantes para explicarles los posibles efectos en la salud. Pues sí, nos daba gusto de ver los que llegaban por acá, los canadienses o gringos, ¿no? Pero no sabíamos a qué venían y que según que venían a visitar nada más el pueblo de Ixtacamasitlán. Pero no fue así. Ahorita nos vamos dando cuenta que no fue así, que se vinieron a instalar, a hacer exploración. ¿Ustedes? Sí, sí, a mí me gusta. Solo encontramos a esta persona, quien dijo ser representante de Minera Gavilán en México. Se identificó como el licenciado Roosevelt Vázquez. Hay mucha gente que va a hablar bien, mucha gente que va a hablar mal. Entonces, esto se presenta. Miren, híjole, de hecho yo podría invitarlos así, realmente si quieren venir, van a venir otros medios. Ya tenemos programado una fecha, no nos negamos nada, pero así es, así nada más. Yo no puedo, o sea, no puedo optar por antes. Hemos hecho visitas de las comunidades, han venido, constantemente tenemos visitas, hacemos el concurrido. Ellos vienen y dicen, oye, pero ¿dónde está el lío contaminado? ¿Dónde están quitando el seabo? O sea, no hay nada de eso. En la Cámara de Diputados el tema perdió vigilia, debido a que la Comisión no emitió el dictamen al respecto. Legisladores federales están preocupados por la actividad de las mineras extranjeras en nuestro país. Dicen que las mayores ganancias se las llevan aquellas empresas. Son empresas extranjeras que están aprovechando nuestra riqueza en el subsuelo, pero que se están llevando el recurso y que lo que le está quedando a nuestro país realmente es mínimo. Entonces creo que habría que también hacer un fortalecimiento a la ley de derechos, porque en términos de ganancias o plusvalías, lo que se llevan es 100 veces mayor a lo que están dejando como ingreso al país. Otros municipios poblanos en contra del trabajo minero son Sautla, Libres, Tepeyahualco, Xochiapulco y Aguazotepec. En la tercera y última entrega le contaremos acerca de los efectos que causa la minería en el ser humano. Le informó Atalo Mata. A nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.